¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Usted le puede dar un mensaje, por favor? Ah, como no, con mucho gusto. Sí, fíjese. Hemos recibido unas quejas de los vecinos de la señora Fernanda de que supuestamente ella está operando un daycare de niños desde su hogar. Eso no es permitido por la asociación, sino que antes ha sido aprobado por la ciudad o el condado. ¿Y usted quién es? Porque según los registros, ella vive ahí sola. Y usted está contestando ahí a la red. ¿Usted es empleada ahí? ¿Usted también está ahí? ¿Cuál es el cuidado de niños? ¿Cómo le ha dicho a la señora? ¿Usted es empleada? ¿Usted es empleada? ¿Usted es empleada? Mira, a mi favor, escúchame. Yo soy la señora Fernanda, de ninguna empresa. Ah, me mintió. Sí, me tengo que decir, ¿sabes por qué? Porque en esta llamadita no soy yo harta. ¿Harta? Nada más que hacen, no soy yo harta. Aquí están los hartos de que usted haga en este vecindario lo que usted quiera. Eso no es así, señora. Aquí hay reglas. A lo que se le va, a mí no me importa, señor. Aquí hay reglas. Porque a mí no me importan las reglas tampoco, porque yo soy una persona muy respetuosa. Señora, a mí no me importa, a mí no me viva con el mismo cuento de siempre de buscar una persona respetuosa. Aquí hay un problema. Pero eso lo traen ustedes, que aquí es la hija. Y le tienen del hígado a la vina de Greta para que usted lo... Vamos a la querella, vamos a la querella. Sus vecinos dicen que usted tiene un cuidado de niños. No me saques para las vidas, no es tan importante, porque si no estoy tirando al español, no tenga cuidado de ahí que voy yo bien. Usted está corriendo a un negocio de una zona residencial, eso es ilegal. No estoy corriendo. Eso es ilegal. Eso es ilegal. No me estoy corriendo, ni un deseo. Ni a usted le interesaría tampoco cuáles han terminado. Bueno, y todos esos niños que entran y salen, y todos esos niños que entran y salen... No me salen de aquí porque les da la gana, porque están muy miedos. Porque yo a veces los cuido, les hago puerto. Usted no le importa, señor, quién viene aquí está o quién no viene. Pero venga, me cuento a usted, porque la querella de 20 y 30 niños que entran y salen ahí a diario. Gracias. 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 Gracias.